Nos escuchan a través de la 101.7 en la zona metropolitana y 95.7 en la zona norte. Bueno, de a poco se sigue acercando la gente, se sigue acercando la persona, gran cantidad de personas. Y bueno, por aquí tenemos a una gran oyente de Radio Natividad. Sí señor, vamos a conversar con Elena, es una oyente de la emisora católica del Táchira. Elena, muy buenos días, encantada en conocerte porque siempre nos escribimos por mensaje, pero no teníamos el agrado de poder verlos. Hola Andri, feliz y bendecido día para todos los fieles oyentes de nuestra emisora más hermosa que tiene el Táchira. Y ojalá que esta emisora se escuchara, bueno ya se escucha a nivel mundial, claro que sí. Mi hermanita que está en Chile la escucha y también es fiel oyente. Bueno, desde hace muchos años, hace como seis años somos fiel oyentes. Dios me lo bendiga y en este maravilloso día que Dios nos ha regalado de poder visitar a nuestra madre de que es la que nos conduce por el camino de nuestro Señor Jesucristo con este sol radiante y esta emisora hermosa y estos fieles oyentes y fieles las personas que están en Radio Natividad, que son verdaderamente bendecidas por Dios. Amén, amén. Así como lo dice Elena, seguidores de nuestra Radio Natividad, de todas las redes sociales a las cuales nosotros también nos intuicimos y usted también nos puede ver y escuchar a través de www.radionatividatv.com. Bueno, seguimos en esta cobertura especial, vamos a seguir buscando más personas en esta peregrinación. Ya hay una buena cantidad de personas que de a poco están llegando aquí a la Carrera 1 de Tariva. Aquí en la hermosísima ciudad de Tariva, ya están los preparativos, hay una tarima hermosísima. Vamos a tratar de enviar las fotos allí a nuestro grupo para que la gente pueda observar a través de nuestras redes sociales la gran cantidad de personas que ya están llegando aquí a la Carrera 1, que han hecho su caminata desde muy temprano, algunos desde las 6.30, de las 7 de la mañana, otros desde las 8, pero desde muy temprano están nuevamente aquí. Vamos a seguir buscando personas para poder compartir con la gente, el pueblo católico, la fe cristiana, la fe maravillosa de todo un pueblo y siempre Radio Natividad 101.7 FM, servimos al Dios de Israel, para la gloria del Dios de Israel. Por eso estamos aquí en la Carrera 1, en esta cobertura tan especial. Hidratación para todas las personas, las personas allí recuperándose después de la caminata, llegando aquí a este punto de control. Así que nosotros seguimos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Vemos muchísimas personas, Javier, de verdad, ha sido un reencuentro después de dos años que ya no teníamos la oportunidad de volvernos a ver, de volver peregrinar con esta hermosura como es la Santísima Virgen María, bajo la vocación de la Consolación.